Mi alma bonita, no cambies tu hermosa forma de ser. Sigue con tu buen corazón, sigue siendo tan noble como eres ahora y como has sido siempre. No dejes que el mundo y las personas que te lastiman te endurezcan, no dejes que el dolor te vuelva rencoroso. No dejes que la amargura te quite paz y calidez a tu alma, y sobre todo, no dejes de ser esa buena persona que siempre apoya a los demás, verás que la vida te recompensará con mucho más. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen, Hijo mío, nunca pienses, ni por un momento, que necesitas a alguien para atraer una nueva luz a tu vida, esa la tienes dentro de ti, lo único que necesitas es tener el valor de tomarla. Hijo mío, préstale total atención a tu intuición, pues los retos de la supuesta razón en su mayoría están impuestos. ¿Sabrías reconocerlo? Desde niño, te inculcan conceptos que no aceptan cuestionamiento, te hacen repetirlos día a día. Te infunden miedo a pensar independientemente, te dicen que el conocimiento es malo, te muestran el premio y el castigo por obedecer y por no hacerlo, te llenan de ritos para ocasiones y fechas específicas para convertirlos en hábitos y costumbres, te atribuyen una culpa que no es tuya, te aceptan si te sometes y te segregan si no lo haces. Mi alma bonita, temen a que uses tu propio razonamiento. Eso es un lavado de cerebro. Arcángel Miguel se manifiesta aquí y ahora y te trae el consejo del día, dice así. Hijo mío, tus emociones están destinadas a ser sentidas. Incluso las difíciles, está bien sentir lo que necesitas sentir. Cuidado, las emociones que no expresas nunca mueren. Se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. No siempre puedes estar enfocando en lo que está saliendo mal. Siempre hay una manera de resolver las cosas. Tu ángel de la guarda interviene por pedido tuyo y te dice. Mi alma bonita, las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. La sorprendente revelación que te voy a hacer va a cambiar tu vida. Son tus expectativas de lo que esperabas de esas personas las que te hieren. Y las expectativas las creas tú con tus pensamientos. No son reales. Son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido. Son tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo las que fueron un error. Hijo mío, tus ideas son las que te lastiman. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma y no lo hizo. Tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas tuviera contigo y las que realmente tuvo, las que te hieren. Mi alma bonita, eso está en tu imaginación. Primero, te sientes ofendido porque no hizo lo que querías. Segundo, la otra persona se ofende porque no la aceptaste como es. Y es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos. Déjalo ser, nadie te pertenece. Las personas son como un río caudaloso. Cualquier intento de atraparlas te va a lastimar. Entiende que ninguna persona va a cambiar si no tiene tiempo de auto-observarse. Recuerda, tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Tus guías espirituales te traen la palabra mágica y vibracional del día, filautía. Hijo mío, filautía es un concepto de origen griego que significa amor propio, autorreconocimiento y amor a uno mismo. Implica la reconciliación con lo que uno es y con la propia existencia. Practicar la filautía supone dejar de lado la autoconmiseración y el sentimiento de ser víctima. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así. Soy un imán de las bendiciones que deseo. Las atraigo a mi vida porque estoy alineado con ellas. Cada día traigo más buenas noticias, más personas maravillosas y más abundancia a mi vida. Cuando tengo la completa certeza que ya viene en camino, indudablemente llega. Gracias, universo, porque soy un imán de todo lo que mi corazón desea y más. Gracias, gracias, gracias. Soy un imán de las bendiciones que deseo. Las atraigo a mi vida porque estoy alineado con ellas. Cada día traigo más buenas noticias, más personas maravillosas y más abundancia a mi vida. Cuando tengo la completa certeza que ya viene en camino, indudablemente llega. Gracias, universo, porque soy un imán de todo lo que mi corazón desea y más. Gracias, gracias, gracias. Gracias, universo, porque soy un imán de todo lo que mi corazón desea y más. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Salmo 119, versículo 160. La verdad es la propia esencia de tu palabra y todas tus justas sentencias duran para siempre. Pon mucha atención a estas palabras, pues en algún momento comenzarán a resonar contigo. Hijo mío, cambia en tu vocabulario necesito por el hijo y observa la magia. Sanarte enseña que la sinceridad nunca va a destruir algo que es verdadero. Comunicar de tus sentimientos no hará que pierdas algo valioso. Tus límites no te van a alejar de las personas correctas y tu autenticidad no te costará relaciones que sean genuinas. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.